Gracias a la noche ¿Eso? ¿Esto me acabo de decir yo? Pues ahora me voy a dejar que me pienses de... ¿Cuándo tienes el equipo? Que no te lo pensás, ya, ya Papel, eh, que lo dan, higiénico, no, eh, no Panfleto Eso ¡Qué chaval! Eh, rap Hip Hop Hip Hop Yes Oh, yeah ¡Pero madre! Venga, va Pasa Pasa Calón Ah, ya patea Eh, pasa también ¿El tendón de aquí les dijiste? Eh, pelirrojo ¿Cómo? Pelirrojo ¿Diesel? Eh, no sé Diferente Pelirrojo, diferente Peñino Moreno Pipas diferente Rubio Anaranjado Papel No, puedes decir papel Que está dentro de la letra Joder, ¿qué coño es? Ah, lo del aeropuerto Nifuera Carbono ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Eh, entrenador Pokémon Mourinho Misty ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Es que me traje que me salen las cosas O del expreso de Hogwarts Harry Potter No, no ha salido No Herida Eh... Sangre ¿Eh? No, herida no Eh... ¿Sangre? Costra No, no No, no No, no Hostia Pringoso Asqueroso Suelo Mierda Resbaladizo Sí Pringoso con resbaladizo Es completamente contrario Eh... Pues ya está, Abril Venenoso Serpiente Eh... ¿Eh? Venenoso Diana Eh... Y tiempo Tardo Tardo venenoso A ver, ¿qué das serpientes? Estas horas que van